Al Palau de la Música Al Palau de la Música es uno de los máximos exponentes del modernismo y es propiedad y sede del luceo catalán. Esta es su historia. La Renascenza fue un movimiento cultural y literario catalán y valenciano que tuvo su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. Pretendía fomentar el conocimiento de la tradición, la cultura y la historiografía catalana. Lengua y Patria fue el lema de este movimiento básicamente burgués que anticipará el nacionalismo catalán. La idea para la creación del luceo catalán surgió durante los conciertos de algunas corales extranjeras en la Exposición Universal de Barcelona de 1888. El 15 de septiembre de 1891 fue fundado el luceo por Luis Millet Amadeu Vives y Aureli Campagno. Quería fomentar la música catalana y en general dar a conocer el repertorio coral universal. Para ello se planteó la necesidad de construir una sede social con un auditorio propio. Se pidió un préstamo de 600.000 pesetas y se emitieron obligaciones amortizables de 500 y 1.000 pesetas que adquirieron gran parte de industriales y banqueros catalanes que como 60 años antes ya habían financiado el gran teatro del liceo. En vez de escoger un terreno virgen en el Echample, se optó por un solar pequeño y irregular en un barrio industrial y obrero de la ciudad vieja. Y para construir el edificio se compró el claustro del convento de San Francisco de 1.350 metros cuadrados por 240.000 pesetas. Y se encargó el proyecto al arquitecto modernista Luis Dumain Aquimuntané que además de arquitecto era una figura muy activa en el movimiento catalanista. Con él colaboró su yerno, el también arquitecto francés Guardia Vial. En 1905 se colocó la primera piedra. Se pretendía construir un edificio a prueba de fuego por lo que se construyó con ladrillo con la técnica de la volta catalana reforzada con tirantes de hierro. Fue una de las primeras construcciones no industriales que se levantaron en Europa con este tipo de estructura. Junta en ella la había puesto en práctica en 1888 en el Castillo de Estras de Robones. El arquitecto le daba una importancia capital a las artes aplicadas y decorativas. En realidad son la base de su arquitectura. Hay que tener en cuenta que la arquitectura modernista tenía como referente las obras de William Morris. Que daba mucha importancia al gremialismo integrando la arquitectura a la labor cooperativa de los diferentes oficios artesanales. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! En el video histórico de la fachada, un homenaje a la canción popular catalana, es de Miquel Blay. La construcción del edificio se había presupuestado en 450.000 pesetas, pero finalmente se dobló ese montante. Finalmente, el Palau de la Música se inauguró el 9 de febrero de 1908. Al principio se le llamó la Casa de los Campos. Duménac y Montané tuvo grandes dificultades para cobrar sus honorarios. El Ufeo siempre se quejó de que el arquitecto había despilfarrado el dinero, a pesar de que el edificio se había construido con materiales muy pobres, pero efectistas. La Barcelona Operística se dividía entre los seguidores de Verdi, de la tradición italiana. Prácticamente todas las obras eran interpretadas en italiano. Y los seguidores de Richard Wagner. En 1901, en el 4 Gats, se había fundado la primera sociedad wagneriana. Luis Millet, uno de los fundadores del Orfeo, y un fiel seguidor de Wagner, tras un viaje a Baird, donde tradicionalmente se estrenaron todas las obras del compositor, volvió con la idea de consagrar la sede del Orfeo al artista alemán. Puede decirse que el Palau de la Música es un homenaje a Wagner y a la simbología germana. Muchos intelectuales lo criticaron, dependiendo que Cataluña era deudora de la tradición griega, serena y mediterránea, muy alejado de los fantasmas y el romanticismo sombrío del norte de Europa. En el Palau se celebraban conciertos de música orquestal e instrumental, recitales de cantantes de toda índole y, sobre todo, música coral. Aunque también han tenido cabida actos culturales y políticos en favor de la lengua y la cultura catalana. En 1960 tuvieron lugar en el Palau los llamados Alfecht del Palau. En una visita del Generalísimo Franco, en la que se había autorizado interpretar a Alcándra la Señera, en el último momento las autoridades no dieron el permiso y los asistentes se pusieron de pie para cantar el himno. Se lanzaron octavillas en contra del dictador y hubieron detenciones, entre ellas la del futuro presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que fue sometido a un consejo de guerra. Hasta siete años después no se pudo volver a interpretar a Alcándra la Señera. En 1983 se creó el Consorci del Palau de la Música, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. El edificio ha sufrido varias reformas a lo largo del tiempo. Una de las más importantes empezó en 1982, el llamado Proyecto Illa. Se actuó sobre todo en el entorno del edificio. La idea era reducir la longitud de la Iglesia de San Francesc de Paula contigo al Palau, para ampliar el perímetro de este. Se encargó el proyecto al equipo de arquitectura Óscar Tusquets y el costo de la obra la financió, en gran parte, el Ministerio de Cultura. Toda la fachada central se restauró y se cubrió con una inmensa pantalla de vidrio. El interior del Palau acoge tres salas. Aparte de la principal, la llamada Petit Palau, la sala de ensayos de l'Orfeo Català y otra, esta, la de Lluís Millet, creada para el disfrute y descanso del fundador. En el Palau de la Música actuaron los mejores intérpretes del mundo, como Richard Strauss, que vino cuatro veces a Barcelona y era amigo de Millet. Aquí está actuando en la Plaza Sant Jaume. Daniel Barenboi y Stravinsky, que vino también en seis ocasiones, Rubenstein, Pau Casal, Federico Montpou o Vince D'Albert, entre muchísimos otros. En 1990 se formó la Fundación Urfeo Català Palau de la Música Catalana para celebrar el Centenario del Urfeo y para conseguir fondos privados. El 23 de julio de 2009 se realizó un registro policial de nueve horas en el Palacio de la Música por orden de un juez de Barcelona que investigó el supuesto desfalco de 34 millones de euros de los fondos del Urfeo Catalán. Los gestores durante más de 30 años, Félix Millet, su sobrino, nieto del fundador del Urfeo, Jordi Montull y varios de sus colaboradores, resultaron ser los autores del mayor expolio jamás conocido en una entidad cultural europea. De hecho, crearon la Fundación para actuar libremente sin que los responsables del Urfeo o del Palau pudieran controlar sus cuentas. Al final, los responsables fueron procesados y desde hace unos días han sido declarados culpables con penas de prisión y multas multimillonarias. La Fiscalía también pide a Convergencia Democrática de Cataluña que devuelva los 6,6 millones de euros que obtuvo por comisiones ilegales que cobró a través del Palau de la Música. El Palau de la Música es la única sala de conciertos del mundo que ha obtenido la distinción de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad.